Lo comentó, si no me equivoco, hace un año, en la apertura de sesiones, el gobernador, que habló de un área metropolitana. Me pareció que lo mencionó. Y lo reflotó hace muy poquito Martín Yarjora, la creación de un área metropolitana, es decir, la integración de las distintas ciudades que hoy son satélites, algunas le podemos llamar dormitorios, a una planificación metropolitana mínimamente para servicios esenciales. Por caso, el transporte. Un transporte que pueda unir, pueda unificar el criterio de toda el área metropolitana que se mueve yendo y viniendo a la capital, un sistema que sea tal vez único, más eficiente, y así poder sumar, por ejemplo, la recolección de residuos. La recolección de residuos, ustedes saben que prácticamente está de alguna manera integrada, pero no de manera formal. Todos llevan las grandes ciudades, de las ciudades no, las pequeñas ciudades o los pueblos que están en los alrededores de Córdoba, van y entierran la basura, casi todos en el mismo lugar donde entierran a Córdoba. 18 municipios. 18 municipios. Bueno, me pareció muy interesante esa idea y creo que no se profundizó demasiado, por lo menos el intendente no ha hablado mucho, y me da la sensación de que se va a venir un anuncio en ese sentido, cosa que, en mi caso particular, vería con mucho agrado, porque muchas, casi todas las ciudades del mundo, tienen que han progresado, tienen áreas metropolitanas incluidas que le permiten una fluidez de comunicación y de abaratar costos y hacer mucho más eficientes los servicios cuando están integrados. Y me parece que se viene esa idea para acá, a lo mejor es una sensación. Vos lo escuchaste ayer, yo lo escuché tímidamente. Sí, 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 pero es una pasada. Un esbozo de eso que había anunciado Schiaretti hace más o menos un año. Creo que Schiaretti también lo planteó, y en una de esas es una política integral del gobierno y de la municipalidad, la municipalidad de Córdoba, como gran urbe. Pero me parece una buena idea. Tenemos nosotros Villa Allende, Carlos Paz, Altagracia, tenemos hacia el sur, bueno, ¿qué tenés? Toledo, Pilar, para el lado de San Francisco, bueno, tenés varias localidades, bueno, ¿cómo se llama? Malvinas... Tenés la Francia, Malvinas Argentina, Montecristo. Malvinas Argentina, Montecristo, bueno. Hay un montón de ciudades y de pueblos y de comunas alrededor que cada una tiene sus propios sistemas de transporte, que generalmente es ineficiente, generalmente es ineficiente y a la vez capaz que es más caro. Bueno, en una de esas puede existir o podría existir un sistema eficiente de transporte, un sistema eficiente de recolección de residuos, una problemática... Sí, histórica. ...histórica, histórica, ¿no? Porque todos vienen y entierran en Córdoba. Sí, Camilo Altagracia, en el predio Santana. Sí, en el predio, sigue y sigue y sigue allí. Bueno, me parece que ese es uno de los temas que se vienen y creo que puede llegar a ser uno de los anuncios, me da la sensación que estaría por hacer el Intendente Yaryora o al menos está trabajando en eso, cosa que me parecería un paso hacia adelante. Como ciudad, un criterio un poquitito más avanzado de la gestión de la ciudad, la integración, son grandes problemas, grandes soluciones. Bueno, todo esto es un gran problema. Córdoba y su alrededor y su entorno es un gran problema que no tiene solución desde hace muchos años. Bueno, ojalá que piensen en eso también como una solución, una gran solución para un gran problema. Fue hablado del transporte, uno de los ítems del transporte que muchos se quejan y que especialmente los tacheros y remiseros y que preocupa no solamente esta gestión, sino toda la gestión anterior son los remises que vienen del Gran Córdoba, digamos, ¿no? Sí, claro. Del Gran Córdoba, esos remises que vienen. Claro. Es más, creo que Marcelo Rodio, no sé si lo dijo el asesor ayer, había estado controlando... Ah, controlando los remises que se iban a Jesús María. Correcto. En las zonas aledañas a la ciudad, en los barrios periféricos, digamos, la circulación de estos remises que no tienen habilitación, no están regularizados, no tienen... No tienen nada. Sí, los autos, viste, que son autos bastante precarios. Digamos, todo eso con esta área metropolitana se podría solucionar. Exactamente. Bueno, es una idea que está dando vuelta, me parece a mí que está floreciendo. Lo quise destacar ahora porque me da la sensación de que ese podría ser un gran proyecto que se viene. Bueno, 9 de la mañana con 39 minutos. Esta es la... Uy, yo me entretuve y me tenía que venir el... Igual el tinta.